Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi amor Mi canción, preciso tu atención Debes oír Hoy no sé quién soy Ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Fuera a volar No tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible No seas insensible Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible No seas insensible Son más de lo que fui por ti Sin nada y valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Mi voz Mi voz No seas insensible 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 No seas insensible